¿Qué es la Producción de la Producción? Ella siempre tan formalita, ahora se ha presentado también una demostración de innovación. Yo al revés, yo siempre paro en Gin y ahora he venido para innovar, he venido con saco y corbata. Hemos cambiado roles aquí con la Ministra. Y primero que nada un saludo a todos ustedes, a los innovadores, a los emprendedores, a los representantes de las pequeñas, medianas y grandes empresas, a los representantes de la academia, de las universidades, al sector público, al sector privado. Es gracias al esfuerzo de todos donde podemos desarrollar estos aspectos que son tan importantes hoy en día. Yo no podía dejar de participar en este evento que tiene que ver con un asunto fundamental para el desarrollo del país. Más aún cuando nuestro tercer lineamiento de gobierno es promover crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible. El desarrollo tecnológico y la innovación constituyen dos elementos clave para impulsar el desarrollo social y el crecimiento de los países. El mundo en que vivimos hoy cambia minuto a minuto. La tecnología avanza de manera acelerada. No podemos quedarnos atrás. Tenemos que avanzar al ritmo que el mundo globalizado nos exige. Tenemos el talento. Tenemos los insumos de nuestra tierra. Tenemos uno de los países con mayor espíritu emprendedor. Según el informe del Índice Global de Emprendimiento, el Perú ocupa el primer puesto en el Índice de Espíritu Emprendedor en América Latina y el quinto lugar en el mundo. Ese es nuestro principal recurso, el recurso humano. Los peruanos somos por naturaleza emprendedores. Y hoy, el Innovate Perú Summit 2019 tiene como objetivo apoyarlos para que sus emprendimientos incorporen el elemento innovación que permitirá que productos o procesos rompan el mercado en tiempos récord. Desde Innovate Perú, programa del Ministerio de la Producción, contamos con fondos para hacer que sus emprendimientos y proyectos innovadores se hagan realidad y con ello cambiemos vidas. No solo necesitamos cambiar cifras ni estadísticas, tenemos que cambiar vidas. Los más de 3.500 proyectos de innovación y emprendimiento cofinanciados por Innovate Perú son la mejor muestra de ello. Tengan siempre presente que cuentan con nuestro apoyo técnico y financiero. Un emprendedor es una persona que toma una decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo. Si a ello le agregamos un elemento novedoso que le dé al producto o proceso un valor agregado, estaremos ante un emprendimiento innovador. Un emprendimiento tradicional tarda aproximadamente entre 3 a 5 años para alcanzar el éxito en el mercado. Si nosotros salimos de lo tradicional y le incorporamos ese elemento innovador, diferenciador, que le dé ese valor agregado que el mercado necesita, podemos garantizar el éxito en menos de un año. El Innovate Perú Summit 2019 va a marcar un antes y un después en el ecosistema de innovación y emprendimiento en el Perú. Este espacio de intercambio y generación de conocimiento lo tendremos todos los años. Esto nos permitirá estar conectados con el mundo globalizado e insertarnos en él. Nuestra actitud creadora, dinámica y progresiva nos lo permitirá. En el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad que aprobamos recientemente en el mes de julio de este año, uno de los objetivos prioritarios es el desarrollo de capacidades para la innovación, adopción y mejora de transferencias tecnológicas. El compromiso del Estado es cumplir el plan y para ello trabajamos. Como conversaba hace un momento con la Ministra y con su equipo, tenemos mucho por hacer en este aspecto. Si uno ve las cifras de inversión en I más D en innovación, vemos que estamos muy rezagados y tenemos que cambiar. No es posible que países que prioricen este aspecto tengan inversiones que estén por arriba del 3% de su PBI en I más D. Países de la OCDE están por el orden del 2% de inversión. Países nuestros, vecinos de la región, similares a nosotros, invierten 0.6, 0.8 de su PBI. Y el Perú escasamente entre 0.1, 0.2. Esa cifra es inaceptable si queremos realmente estar a la altura que nos exige los tiempos de un mundo globalizado extremadamente competitivo. Creo que es el momento en que asumamos el reto de cambiar esta situación. Y eso tiene que ser a través de un compromiso que lo hagamos juntos. Empresa privada y Estado. Academia y emprendedores. Lo hagamos juntos. Cada quien tiene que asumir un compromiso en esta meta, en este objetivo. Estamos a tan solo dos años del bicentenario. Yo pienso que nos debe coger el año 2021 con una cifra que marque un punto de inflexión en esa estadística. Eso hemos conversado ya con la Ministra y nosotros, como Estado, como Gobierno, vamos a poner nuestra parte. Pedimos que todos asuman la responsabilidad en esta tarea que nos corresponde. Y hemos empezado hace exactamente tres semanas. El 31 de octubre hemos aprobado en Consejo de Ministros el decreto de urgencia 010, donde extendemos por tres años hasta el 2022 facilidades y beneficios tributarios para que empresas que inviertan en innovación, en desarrollo, no solamente deduzcan de su inversión el monto invertido en estas experiencias, sino pueden, como un beneficio adicional, deducir de sus impuestos una cantidad superior a la que invierten en innovación. Estamos dando facilidades. Pero no es que sea algo novedoso. Esas facilidades ya existían, pero no se aprovechan. Porque nos falta cambiar esta conciencia de innovación, de invertir en ciencia y tecnología. Tenemos que hacerlo. Si no, esta ola que representa la Cuarta Revolución Industrial, nos puede pasar por encima, si es que no tenemos la respuesta oportuna y adecuada. Tenemos lo más importante, y eso es lo que me genera mucho optimismo. Tenemos el recurso humano. Esos antiguos peruanos que desarrollaron antiguas civilizaciones, como la de Caral, aquí en el norte, 5.000 años de antigüedad, con desarrollo arquitectónico, desarrollo de ingeniería, que podían afrontar de manera adecuada los fenómenos del niño, que en esa época también existían, sin generar los efectos devastadores que ahora. Esos antiguos peruanos todavía tienen en nosotros los que tenemos que representar con esta mirada a futuro. Por ejemplo, como lo hemos dicho, en este escaso porcentaje de inversión, en este tema tan importante, nosotros vamos a asumir la parte que nos corresponde. Vamos en el presupuesto del año 2020, y con mucho mayor intensidad en el presupuesto del bicentenario 2021, vamos a hacer un incremento sustancial para apoyar a todos los emprendimientos, toda la inversión que se hagan en investigación, desarrollo e innovación. Creo que invertir ahora es la base, el cimiento para las futuras generaciones, e invertir en investigación, en desarrollo, en innovación, en emprendimiento, no solamente es una facultad, sino es una obligación que tenemos como Estado y un tema que también es una obligación que tenemos como sociedad. Espero que estos dos días de trabajo intenso, de análisis, de debate, de toma de conciencia, generen esa fuerza, esa energía, para que realmente marque un punto de inflexión en esta tarea que es sumamente importante para todos los peruanos y como gobierno estamos asumiendo como tal. En consecuencia, aprovechemos estas oportunidades y que invertir en innovación es invertir en recursos humanos, es invertir en desarrollo, es invertir en el futuro de todos los peruanos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.